Su símbolo es un elefante que fue representado por primera vez por un caricaturista en 1874 y para los republicanos representa dignidad, fuerza e inteligencia. Es el principal partido de oposición al gobierno de Barack Obama y posee la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Típicamente es caracterizado como conservador y además es precursor del liberalismo económico, enemigo de la intervención estatal y a favor del conservadurismo fiscal. Por otro lado, promueven la privatización. Aunque en Estados Unidos son pocas las empresas del gobierno, los republicanos buscan privatizar el sistema de pensiones de la seguridad social. Además, la sociedad estadounidense ha sido típicamente conservadora, factor que en el pasado le brindó una leve ventaja al partido. Muestra de ello es que en 1980 el líder de los republicanos conservadores, Ronald Reagan, ganó las elecciones y el partido comenzó un largo dominio que se prolongó hasta 1993. En el 2001 los republicanos volvieron al poder de la mano de George W. Bush, quien se religió en el 2005, pero factores como el conflicto armado de Irak y Afganistán más la crisis, a la postre sacaron al partido del poder para las siguientes elecciones. Al punto que Obama superó con facilidad a John McCain. Y no es sino hasta estas elecciones que Mitt Romney se perfila un poco mejor, pero no es el favorito para ganar la contienda electoral.